La profesora y dirigente del FUR, Elena Ramos, habló sin peros en la lengua. Referente al informe de 100 días de Rubén Alba, al extremo de decir que Rubén Alba y Lucho Picón están trabajando de la mano y que por eso no hay denuncia ante los órganos pertinentes referente a las supuestas irregularidades cometidas en la gestión anterior. Realmente es así, aparentemente todo se está improvisando, es como si no tuvieran planes de trabajo. Lo primero que debió haber hecho nuestro presidente junto con todo su equipo técnico y sus asesores, sus consejeros, es un plan de trabajo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En el corto plazo debió haber estado incluido su trabajo dentro de los 100 días y realmente no hay nada de bueno que ha dado a conocer al pueblo porque en el caso de corrupción ha dado un informe temeroso, un informe prácticamente que se pone a espaldas de la población. Dice que en el tema de corrupción recién van a hacer los convenios con Contraloría para darle la autonomía. Pero ¿qué ha hecho de análisis? ¿Cómo ha encontrado los sectores en la región internamente? ¿Cómo ha encontrado? Porque el pueblo sabe que se han prácticamente desfinanciado los presupuestos en todas las obras de la región. Y eso no se está diciendo. A estas alturas ya deberían haber encontrado responsables y no se está haciendo ni siquiera una sola denuncia penal contra los responsables de la gestión anterior. Es lamentable que este discurso haya decepcionado a la población. En cuanto al cementerio, ni siquiera se ha tocado. El cementerio también tiene que ver mucho con el gobierno regional. Hay cementerios que se están lucrando. Y no hay un cementerio del Estado hasta ahora que debería el gobierno regional preocuparse también a través del Consejo Provincial y juntamente con la beneficencia pública. No se ha tratado de la explotación de los obreros. Ya los obreros incluso de construcción civil han hecho sus plantones, sus marchas, sus movilizaciones denunciando que siguen siendo explotados por las empresas. Y el gobierno regional constituyéndose con su autonomía de un Estado debería también haberse pronunciado sobre ese tema y no lo ha hecho. En el tema de educación también es un discurso superfluo, ambiguo. En educación sigue la corrupción, sigue el desvío de los presupuestos, de los programas. Y del año anterior, de las gestiones anteriores, también hay un desfalco económico que no se ha precisado. ¿De cuánto es el desfalco? Bueno, en los diferentes programas, tanto de Prevaed, del Pela, del programa de acceso, entre otros, se tiene entendido que ha habido desvío económico para financiar la campaña del señor Picón. Y eso no ha sido materia de investigación durante estos 100 días. Prácticamente el informe es un cascarón, no hay nada. Es más, a todas luces se nota que el 90% de los trabajadores de la gestión del señor Picón Quedo, que en forma irregular eran contratados, en esta oportunidad están siendo ratificados también. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? Prácticamente la población ha votado esperando grandes expectativas para la región. Y hoy día sabemos que ni siquiera hay indicios de cambio. Y esto es una gran decepción para la profesora. ¿Usted siente que con Iala estaría trabajando juntos? ¿Usted ha entendido que hay un respaldo del presidente a la directora regional de educación? ¿Cómo ha entendido este mensaje sobre el caso de la directora? Bueno, en realidad sí lo está respaldando, pero hay que ver que no solamente es el tema de la directora regional. ¿Cuál es su equipo de trabajo? ¿Quiénes son sus asesores? ¿Quiénes son los personajes que los rodean? El que se diga que no hay profesionales en la región, eso no es cierto. Hay profesionales que reúnen el perfil como para asumir los diferentes cargos dentro de la región y de las UGELES. El tema es que en las mismas UGELES continúan los mismos planilleros, los mismos administradores y muchos especialistas de la gestión anterior que prácticamente están haciendo quedar mal la gestión de la directora. Entonces, falta ordenar la casa y mientras no se ordene la casa, la mafia, la corrupción va a seguir y por lo tanto el desgobierno va a ser una calamidad. ¿Para usted, la psicóloga Amarilis, debe de continuar en la dirección regional de educación o debe salir? Bueno, en realidad la señora ya debe dar un paso al costado. Lamento que sea de mi género, lamento que sea una dama, pero que no se ha podido orientar tampoco claramente su gestión, toda vez de que a todas luces se nota de que hay una incapacidad total para buscar cambios en la región, sobre todo en educación. Sobre el tema de más de 1.130 plazas de déficit que hay en la región, prácticamente no se está haciendo nada. Más de 1.000 docentes. Hoy ya estamos entrando a mayo y hay muchas instituciones sin docentes. ¿Qué calidad educativa vamos a tener con más de 1.000 docentes que faltan hasta el momento? Y se está diciendo que se va a esperar la racionalización y luego recién se va a gestionar la ampliación de presupuestos al Ministerio de Economía y Financias y ante el Ministerio de Educación. No señor, las racionalizaciones las debe de rechazar de plano el gobierno regional y la directora regional, porque una racionalización no soluciona el problema de fondo de educación. Una racionalización quita los derechos de los niños más pobres de las zonas rurales, de las zonas alejadas. Esa racionalización es una recomendación del Banco Mundial para que reduzca la carga del Estado, se ahorre dinero y se priorice el pago de la deuda externa. Entonces nosotros, ayudando a la racionalización, promoviendo la racionalización, lo único que estamos beneficiando es el pago de la deuda externa, pero no estamos viendo el problema real de nuestra población. Profesora, volviendo al tema de los 100 días, ¿usted siente que Alba y Picón estarían trabajando casi igual o juntos o de la mano? Bueno, hoy día, a estas alturas, ya se han desmascarado solos, se han quitado la máscara y, bueno, pues, ahora sabemos que ya prácticamente trabajan de la mano la mafia del señor Picón, la corrupción, porque lo está avalando el señor Alba. En su mensaje en los días anteriores dijo, por ejemplo, en el caso del hospital regional, el niño ya está naciendo, el niño está en la sala de partos y el fresco de papá recién está pensando en reconocer y no. Demosle la bienvenida al niño, ¿no? Al decir eso, está desenmascarándose que él está avalando la corrupción, él está siguiendo el continuismo de Picón y todo lo que ha dejado sembrado esa corrupción, él lo está dictando como si fuera algo totalmente regular. Es decir, ya están trabajando de la mano y la gran pregunta es por qué. ¿Por qué cambió en 100 días, ha cambiado el pensamiento de su cerebro del señor Alba? ¿Por qué cambió tanto? En la campaña electoral dijo exactamente lo contrario, que iba a hacer las denuncias a la mafia, a la corrupción, denunciar a los responsables de la calamidad a quien dejado en nuestra región. Y hoy día da otro discurso, lo cual ahora la población no vamos a dejar pasar, no se lo vamos a permitir que se haya alineado al lado de la mafia porque de lo contrario Picón hubiera ganado mejor las elecciones y no hubiéramos esperado el cambio.